una noche la he soñado a la mujer que yo quise tener su manera de ser más impactado fue dulce tierra no podría creer con mi amor soñe ella fue lo que más quería porque con el corazón la amé y ahora que desperté de ese sueño no podré amar esa mujer porque yo la soñe fue un sueño amarla así quererla así como si nada solos en mi cama me desperté llorando llorando quisiera volverla a ver pero en verdad como mi amada solos en la playa y no estar soñando soñando una noche la he soñado a la mujer que yo quise tener su manera de ser más impactado fue dulce tierra no podría creer con mi amor soñe ella fue lo que más quería porque con el corazón la amé y ahora que desperté de ese sueño no podría amar esa mujer porque yo la soñe fue un sueño amarla así quererla así como si nada solos en mi cama me desperté llorando llorando quisiera volverla a ver pero en verdad como mi amada solos en la playa y no estar soñando soñando chau 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 Gracias por ver el video.